bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy estamos aquí en skyward con Kirito otro otro compañero del metal de un metalcito 1,8 o 1,9? 1,9 perdón este entra cuando ya empezamos a grabar este es más tonto que los tontos vamos a ver a ver yo te refieres ayer como? te refieres ayer no? ayer que? estoy grabando perro de mierda salud a youtube eh no que me vienen que me vienen que me vienen creo que están llamando en la casa no hay nada tienes algo para mí? si toma madre mía güey me traete a trote alto hacker alto hacker thank you thank you thank you thank you era un hacker perro toma si por eso le fui a rapiño rapiño no no pensé que tenía cosas para ti pero no estean muy equipados estean muy equipados escucha ah si vente 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 madre mía güey what? madre mía no se le ha hecho el tonto yo yo iba a correr lo pego bueno chicos ya estamos cállate y bueno chicos ya estamos aquí en la segunda partida chicos eh después de lo que acabas de ver en cámara lenta creo que has quedado un poquito anodadado pero bueno 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 no vamos a decir nada al respecto vamos a equiparnos rápidamente con el estoy con el sniper y que erito con el sniper voy full y amantes que te parece no he visto cámara lenta pero se ha caído sólo nadie ven güey porque ustedes son tan ratas ¿Quién es rata perro? Pero yo que he hecho Que te he caído solo Eres tonta, ¿pa' qué le dispara? Tenías que esperar para irle desprevenidamente Pero ese era una rapiña No mames, güey Que te enseño mi rango, perro Dame bloque, dame bloque Mira, mira, mira ¿Quieres ver algo épico? Observa Por debajo, por debajo, por debajo Por no avisarme que el puente está incompleto Quítate, quítate, quítate Te voy a poner un poquito de copyright La pongo fina, fina, fina Fin, fina, fina Ponme agua Ya Y se caen los dos juntos Son más tonos Uno tiene el agua, tapa el agua, tapa el agua Tapa el agua Ya, cállate Ya, ya vengo, ya vengo ¿Qué pasa? Ayuda, por detrás Ayuda, ayuda Que ya puedo ir con un hacha pegando Y no tengo, no tengo comida Y estoy a 45 horas Gigi ¿Me das comida? Sí, toma Voy a botar esto Voy a agarrar esto Lo voy a poner aquí Esto aquí Esto aquí, esto aquí Te voy a dar esto Lo que es Nos queda uno ¿Dónde puede estar? Aquí queda, perro Pero viene aquí ¡Oh, está arriba! Tenemos que pasarnos a la isla al lado Pasarte a la isla al lado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, ayuda Tíbala, tíbala, tíbala Yo soy un calvo Un calvo Un calvo Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así, dejad un buen like Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima ¡Gracias!